Te vienen los éxitos rocoleros para todos los amigos poemios que gustan y disfrutan de la rocola fina He venido a decirte dos palabras, dos palabras quiero hablarte con la mano al corazón Y te pido que perdones mi franqueza porque cuando hay sentimiento no hay juego en el amor Solo quiero que respondas firmemente, si es verdad que tú me quieres la respuesta es sí o no Olvidemos lo pasado, los rencores, entre tantas cosas malas una buena quedará Y aprendamos a querernos como todos, como Dios quiere al mundo y el mundo quiere a Dios Si me dices sí, si me dices sí, pedacito de cielo, caprichito para mí Si me dices no, si me dices no, lo siento en el alma pero yo te quiero a ti Ayer te vi, tristeza me dio Ayer recordé el amor que te di y que tú infamemente despreciaste Pero ahora estás llorando, ahora estás mendigando, mendigando un amor que no has de tener Música 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 Hay amor, hay amor, hay amor, hay amor Si entendieras que sin ti vivir ya no podrías Si supieras, si entendieras que sin ti vivir ya no podrías Tú mi mundo, mi ilusión, tú mi sueño, mi vivir Hay amor, hay amor, hay amor, corresponde esta pasión del corazón Hay amor, hay amor, hay amor, corresponde esta pasión del corazón Minuto a minuto, segundo a segundo Pensarás en mí, de hoy en adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Mañana más tarde, mañana más tarde, todos mis recuerdos que han de perseguir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si ahora te hago falta, lo siento por ti Será tu castigo por mentirme tanto y hacerme sufrir ¿Te acuerdas? de estas canciones. ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida la prenda más querida, la ingreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida la prenda más querida, la ingreída de mi amor? El destino ha querido que estemos separados lo que sí no ha podido es acabar con este amor. El destino ha querido que estemos separados lo que sí no ha podido es acabar con este amor. Quiero que comprendas mi amor que no puedo ya vivir sin ti llevo entristecido el corazón de pensar que tú no serás mía yo no sé por qué te conocí yo no sé qué me han hecho tus ojos cautivada estoy de tu mirar de tus labios el dueño quiero ser ven que quiero darte mi amor ven contigo quiero ser feliz ven que quiero darte mi amor ven contigo quiero ser feliz por siempre serás mi compañera y el mundo será para los dos por siempre serás mi compañera y el mundo será para los dos 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 No vas a olvidarme poquito a poquito Porque has conseguido un amor bonito No puedo creer lo que andas diciendo Que ella es más hermosa en todas las cosas Lo que andas diciendo a mí me da pena Al ver que no sabes ya de cosas buenas Ella no me llega ni a la guayabita De pieza a cabeza yo soy más bonita El mundo es pequeño pronto nos veremos Quizás para entonces yo tengo otro dueño Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Te dará vergüenza al ver que no puedes Alzar la cabeza con la que tú tienes Programando éxitos tras éxitos Programando Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Siempre dado mereces Que te siga llorando Debería más bien Y arrancarte de mí Con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Debería o bien Yo no puedo ser Tengo mi alma noble Tengo un corazón Debo que el destino Se encargue de ti Pero si me duele haber confiado así Sé que con el tiempo Sé que con el tiempo Al fin lograré Borrante cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Y un nuevo amanecer Para mí vendrá Que viva la chupa Tanto estoy sufriendo Y soñando con tenerte aquí en mis brazos Y besarte con dulzura Ahora que me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres Que te quiero mucho más Es el amor que me está matando Es el amor, el amor, el amor Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches Por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan Que no tome Que la deje Y que la olvide Pero no puedo Pero no puedo No puedo No puedo Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches Por ti yo lloro Por ti yo lloro Música Sentí que el mundo se me derrumbaba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre Te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus sueños Te cuide como a una reina Y tu cruel contaste Toda mi alegría Pero no importa Por lo que supe amarte Me has hecho daño Pero no puedo odiarte Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Y en el paisaje De mis grandes amores Con tinta roja Pintaré tu nombre Música 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 Y pensar que amándome te fuiste Es vivir una verdad contradictoria Si el amor que nos tuvimos fue tan grande ¿Por qué te alejas dejándome tan triste? Si el amor que nos tuvimos fue tan grande ¿Por qué te alejas dejándome tan triste? Los recuerdos dejados por los años Son tormentos de amargos desengaños Lloraré en silencio Lloraré en silencio mi destino Al saber que amándome te fuiste Lloraré en silencio mi destino Al saber Al saber que amándome te fuiste Si tal vez otro amor a ti ha llegado Y mejor te sentirás sin mi cariño Y eso hará que me sepultes con tu olvido Al saber que amándome te fuiste Al saber que amándome te fuiste Niña de mis sueños Niña de mis sueños Ha llegado hermosa A endulzar mi vida Niña de mis sueños Por siempre serás Tú mi consentida Niña de mis sueños Ha llegado hermosa A endulzar mi vida Niña de mis sueños Por siempre serás Tú mi consentida Niña de mis sueños Te tengo tan cerca Te tomo en mis brazos Y beso tus labios Niña de mis sueños Llévame en tu alma Llévame en tu mente A vivir contigo Niña de mis sueños Ven juntos Ven juntos Ven juntos Ven juntos Ven juntos Viva nuestro amor Niña de mis sueños Ven juntos Música Programando Éxitos tras éxitos Cada día Cada día Cada día Pienso en silencio En silencio Que tú serás Para mí Cada día Pienso en silencio Que tú serás Para mí Yo no sé Qué será De mi vida Sin ti Qué será Yo no sé Qué será Sin tu cariño Sin tu cariño Dulce amor mío Sin tu cariño Prefiero la muerte A tener que sufrir Sin tu cariño Dulce amor mío Sin tu cariño Sin tu cariño Prefiero la muerte A tener que sufrir Música 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 Tú fuiste mi gran amor Yo no sé Yo no sé qué te pasó A ti Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó A ti Y ahora triste Por siempre estaré Sin tener Tu querer Busco en tu recuerdo Busco en tu recuerdo Una ilusión Y al saber que tú Aún me quieres Pienso Pienso que tú Pienso que tú Al fin Regresarás Espero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver Venga a mí Te esperaré Música Música No le digas a nadie Como te quiero Hazle Hazle creer al mundo Que no es así Música Porque Existe la envidia De tal manera Música Que descubrir Pudieran Lo que hay en ti Música 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 Que no has sentido nunca Nada por mí Música Música Que ni siquiera acuerdas Ves de mí un retranto Música 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 Sabes Que yo me muero Por tu cariño Música Que doy hasta mi vida Por tu querer Música Pero nieganlo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que antes era Divorcio tú me pides, divorcio te daré Porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré Porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer matándome de tristeza Menospreciando el amor que te di Y que me has hecho mujer matándome de tristeza Menospreciando el amor que te di Pero si te diré que como yo te amaba Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Cantinero, cantinero Cantinero Dos cervezas Quiero olvidarme de esta traición Ella fue la cizañosa Ella fue la cizañosa que destruyó todo mi ser Ella no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Ella no tiene sangre en la cara Es la maestra de la traición Cantinero Más cervezas Quiero olvidarme de esta traición Y brindo Y brindo porque estoy libre Y brindo por su traición 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 Quiero brindar unas copas Con todos mis amigos Y mitigar las penas Que la vida nos da Y mitigar las penas Que la vida nos da No me importa lo que la gente diga Que soy un borracho, que soy copa brava Es que ellos no saben cuál es mi sufrir Cantinero, sírvame primero Sirva más licor Pronto por favor Dinero, sírvame primero Que con el licor Quiero matar mi dolor Te acuerdas de estas canciones Que me llamen vagando borracho y loco no me importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi amor Y se ha burlado Y destrozó mi corazón Que me llamen vagando borracho y loco no me importa Que me llamen vagando borracho y loco no me importa Esta noche Esta noche quiero beber Hasta morir Es que me llamen vagando borracho y loco no me importa Es que me duele el corazón Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Es que me llamen vagando borracho y loco no me importa Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez Esta vez Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue cuento y nada más Yo te vi Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Nadie más se enteró Eso quería Quería convencerme De estar seguro Y tomar mi decisión Y tomar mi decisión Amazónico Desde siempre Y hasta siempre Viva la paz No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Si tú entristeces No quiero que las dudas Ya callan No quiero que las dudas Hemos curado Hemos curado Amarnos Hasta la muerte Y si los muertos Aman Después de muertos Amarnos más Si yo muerto Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto Que brote De tu tristeza Y que todos Se enteren De tu querer Si tú mueres Primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón